Buenos días a todo nuestro país que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky y por qué no a todo el mundo a través de www.televisaedalgolfo.tv y lo que llegó a ser un huracán categoría número 2 en la escala de Saffir Simpson al momento ya es una depresión tropical, les estoy hablando de Vans que al momento se encuentra ubicado a 22.3 grados a latitud norte y 106.5 grados longitud oeste se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros hacia el sur de Mazatlán en Sinaloa también se está expresando hacia el noreste a una velocidad constante de 20 kilómetros por hora y como característica de una depresión tropical está generando vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas de 75. Obviamente el oleaje se está viendo muy afectado hacia las costas específicamente del estado de Sinaloa, de Colima, toda esta zona y como ya sabemos está trayendo mucha nubosidad porque está interactuando con una corriente en chorro que va a traer arrastre de humedad a gran parte de la mesa norte de nuestro país generado por Vans, de hecho se está incrementando drásticamente la probabilidad de precipitaciones para los estados de Chihuahua, también precisamente Coahuila, Nuevo León toda esta zona estamos viendo un arrastre muy amplio de humedad que está trayendo la depresión tropical Vans ¿Qué va a estar sucediendo con el frente frío número 10 de la temporada? Como podemos ver se encuentra ubicado ya afectando a la mesa norte de nuestro país desde Sonora hasta llegar a precisamente Nuevo León, una parte solamente específicamente en el noroeste del estado de Nuevo León espera que para el día de mañana o para estas próximas 24, 48 horas ya empiece a afectarnos este sistema frontal este frente frío número 10 de la temporada que le recuerdo y le reitero se incrementa la probabilidad de lluvias y vamos a tener un descenso en el termómetro mínimo oscilando entre los 18 a 20 grados centígrados, no va a ser muy cambiante pero eso sí, hay que estar preparados porque sobre todo los más vulnerables en casa los más pequeños y los más grandes de edad son los que sufren con respecto a los cambios en el tiempo ¿Cómo vamos a estar también hacia la mesa central? Algunas precipitaciones mayormente ligeras y dispersas además de hacia el suroeste y la península de Yucatán condiciones agradables, estables y un cielo totalmente despejado a medio nublado y una condición totalmente óptima por lo pronto toda la inestabilidad se está centrando precisamente en Vans y hacia toda la negociada donde estamos viendo nuestro mapa ¿Cómo merecimos el día de hoy? Ahí en Mante un beso muy especial a aquellos que nos ven a través del Canal 13 el canal de la familia Mantense que al momento el terremoto está alcanzando los 20 grados centígrados misma sensación térmica condiciones agradables, un cielo de medio nublado a mayormente nublado el día de hoy allá en Ciudad Mante vientos de componente este sureste a una velocidad máxima entre los 15 a 20 kilómetros por hora y también se espera que tengan un termómetro máximo entre los 29 a 30 grados centígrados allá en Ciudad Mante un beso como todas las mañanas y en Jicotenca también porque luego luego se sienten toda la zona sobre Tamaulipas toda la República Mexicana que siempre nos está sintonizando vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo ¿Cómo estamos arrancando? este miércoles ya umbligo de semana al momento 22 grados centígrados misma sensación térmica humedad relativa en un 94% punto rocío ve 21 grados centígrados y también el día de hoy estamos reportando bueno precisamente Capitana de Puerto una altura en el oleaje estable de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones los vientos que se están presentando son de componente oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora y la presión atmosórica ligeramente elevada en los 1.016 milibarres el día de hoy estuvimos viendo el orto a las 6 con 37 minutos y el ocaso será a las 17 con 52 minutos como cada mañana le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que esté usted mucho más seguro le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina tenga el poder de su alarma en sus manos funciona con todos los teléfonos iPhone, Backberry, Android y iPad no requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular cuando existe algún movimiento en su alarma recibe una notificación inmediata en su móvil opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas aparatos eléctricos todo esto desde su celular que es performance ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada hay más detalles del pronóstico del tiempo minutos después de las 9.20 de la mañana no se vayan ni se duermen mucho menos le cambie que continuemos con más aquí en Punto de Vista buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!